Hola, este video trata del azar, de lo que puede o no ocurrir. Expresiones como quizá, muy probable, seguramente, pretenden medir la confianza en que algo suceda. Las situaciones más simples aparecen con los juegos de azar, como los dados, las monedas, las cartas, las ruletas y otros más. Y a ellos nos dedicaremos. Miremos en primera instancia qué es un experimento aleatorio. Es un ensayo o una acción en la cual se conoce el procedimiento que se debe seguir y los posibles resultados que se pueden presentar. Sin embargo, no se puede predecir con certeza el resultado final hasta que éste se realice. Miremos algunos ejemplos. Lanzar un dado de seis caras. Lanzar una moneda. Extraer una balota de una urna. Ahora miremos qué es un espacio muestral. Es el conjunto de los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se simboliza con la letra S mayúscula. Miremos el espacio muestral de lanzar una moneda. Girar una ruleta y lanzar un dado de seis caras. Lanzar una moneda. Como podemos observar, la moneda tiene dos lados, cara y sello. El espacio muestral lo podemos escribir como cara, sello. Vámonos para el dado. Como podemos observar, el dado tiene seis caras. Entonces su espacio muestral será 1,2,3,4,5 y 6. En la ruleta observamos que tiene el color azul, el color verde, el color amarillo, el color naranja y el color rojo. Su espacio muestral lo podemos escribir como A de azul, B de verde, AM de amarillo, N de naranja y R de rojo. Ahora hablaremos de la probabilidad. Esta es una medida que se calcula para la ocurrencia de los sucesos y para ello utilizaremos la fórmula. Probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Como podemos observar, tenemos una urna con unas balotas de colores numeradas del 1 al 10 y diferentes sucesos en los que se nos pide calcular su probabilidad. Miremos. Tenemos el suceso sacar par. Como podemos ver en nuestra urna, par lo tiene la balota azul, la balota amarilla, esta otra balota amarilla, la balota verde y esta otra balota verde. Entonces sacar par será 2, 4, 6, 8, 10. Como la probabilidad es el número de casos favorables, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos. Entonces será 5 sobre el número de casos posibles, como tenemos 10 balotas en total, será 10. Recordemos que el número de casos posibles es el mismo espacio muestral. Entonces si simplificamos esto nos daría 1, 1, 2. El siguiente suceso nos dice obtener azul. Vemos que la única balota que tiene azul es la balota 2. Entonces acá nos dará 2. Y la probabilidad será igual a 1 sobre 10. Sacar impar y amarilla. Este i es muy importante. En este caso debe cumplir las dos condiciones, impar y amarilla. Vemos que solamente hay 2 balotas amarillas y que tienen números pares. Luego este suceso es vacío y su probabilidad es igual a 0 sobre 10, que sería igual a 0. Sacar menor o igual que 10. Menor o igual que 10 quiere decir que incluye el 10. Entonces acá estarán los números, las bolotas numeradas con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, con el 10. Quiere decir que el número de casos favorables es 10 y el número de casos posibles también es 10. Quiere decir que esta probabilidad es igual a 1. Estas probabilidades las podemos expresar en forma decimal y en porcentaje. Espero que lo recuerden. Se los expliqué en el grado séptimo. Esto lo haremos para mirar la escala de probabilidad que cada uno tiene. Recordemos que la probabilidad de sacar par nos dio, simplificado, un medio, que esto equivale en forma decimal a 0,5 y que esto me representa el 50% en porcentaje. Quiere decir que en la escala de probabilidad esto es igualmente probable. Obtener azul. La probabilidad de obtener azul nos dio un décimo que en forma decimal equivale a 0,1. Esto me representa en porcentaje el 10%. Quiere decir que en la escala de probabilidad esto es poco probable. Sacar impar y amarilla. Esta probabilidad nos dio 0 sobre 10, que es igual a 0, que corresponde al 0%. En la escala de probabilidad, el 0% es, me representa, imposible. Sacar menor o igual que 10, recordemos que esa probabilidad nos dio 10 sobre 10, que simplificada nos da 1, que corresponde en porcentaje al 100% y quiere decir que este es un suceso seguro. Como podemos observar, la probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1. A medida que aumenta este número, aumenta nuestra confianza en que se verifique el suceso. Bueno, y esto fue todo por hoy. Espero que se motiven a realizar los ejercicios que tienen en sus guías. Chao.